Que mi vida entre él esté, consagrada a ti Señor Que mis manos puedan guiar, el impulso de tu amor Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad Que mis pies tan solo en voz, de lo santo puedan ir Y que a ti Señor mi voz, se complazca en bendecir Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté, consagrado a tu olor Que mis labios al hablar, hablen solo de tu amor Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad Tuya por la eternidad Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad Gracias.